Hola Ceci, buenos días, hola amigos de Arriba Corazones, de nuevo con los horóscopos chinos de esta semana. Recuerden que el año de nacimiento corresponde a el año de su signo zodiacal. Iniciamos con Conejo y sus años son 63, 75, 87, 99 y 2011. Sé fuerte para que nadie te derrote, noble para que nadie te humille y sé tú mismo para que nadie te olvide. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. No odies a los que tienen envidia de ti, respeta sus celos porque son los que piensas que eres mejor que ellos. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Aprende del pasado, vive del presente y trabaja para tu futuro. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. Recuerda, el mayor defecto de los defectos es no darse cuenta de ninguno de ellos. Cabra, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Siempre, la pena del ayer y el miedo del mañana son los dos ladrones que nos roban el hoy. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004. Vivir en armonía con los demás te da la paz interior que necesitas. Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Ser feliz es una decisión que tienes que tomar todos los días. Que no dependa de las condiciones de vida que tengas, sino de la actitud con la cual enfrentas tus problemas. Perro, 58, 70, 82, 94 y 2006. Tu cuerpo es tu compañero de vida. Cuídalo, escúchalo y ámalo. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. No eres superior ni inferior a los demás. Sencillamente, eres único y eso te hace especial. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Un abrazo cariñoso y auténtico te nutre y te impulsa a ser cada día más feliz. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Recuerda siempre que todo llega, todo pasa y todo cambia. Y por último, tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Que la cosecha de tu vida sea siempre de buenos frutos para ti y para todos los demás. Pues estos son los horóscopos de esta semana, Ceci. Y nos vemos para la próxima. Gracias.